¿Cuáles son las aplicaciones? Se despiertan. La gente en el auditorio empieza a pensar en otras cosas. Bien, nanotubos. Este es un paper que publicamos en 2010 en el Physical Review Bay. Cogimos nanotubos de tres tipos, los de siempre, de estos de zig-zag, hasta con 20 unidades de este tipo. Fuimos alargándonos, alargándonos, con varios diámetros, el de 13, el de 9 y el de 5. Perdón, 13, 9, sí, 13, 9 y 5. Esta es una representación exclusivamente gráfica, bonita quizás, de cómo son estas cosas. Se construyó con el quantum expreso la geometría del sistema, pero se le calcularon los estados. No voy a decirles qué quiere decir este puntito que está aquí, no tiene sentido. Aquí hay que ver cosas globales, no tiene sentido ir a los detallitos. Pero bueno, esta es la representación tradicional de las densidades de estados a partir de orbitales moleculares, a partir de funciones monoelectrónicas. Esta es cuando son solamente dos unidades, o sea, es un nanotubo muy cortico, y esto es cuando es un nanotubo muy largo. Como ustedes ven, las densidades de estados de orbitales moleculares de los estados base y los excitados se van ensanchando, se van convirtiendo en bandas en la medida en la que son más grandes. Pero esta disposición es simplemente monumental. Aquí tenemos bandas de estados multielectrónicos. Esta es una descripción realmente elegante y profunda de qué es lo que queremos hacer, porque aquí cada uno de estos máximos son aglutinaciones o densidades de estados multielectrónicos del sistema calculado por SIS. Las energías se comportan de forma parecida, fíjense que cuando la molécula es muy pequeña, emite por aquí, pero en la medida que va haciéndose mayor, este es el de 5, este es el nanotubo de 5, el diámetro de 5 unidades de benzeno. Pero lo interesante es cuando calculamos el de... Bueno, en realidad, ¿por qué hicimos esto? Hicimos esto porque teníamos que saber si correspondía con la realidad. Y sí correspondía. Este es el valor experimental, este es el valor experimental, y aquí está el máximo del valor teórico de esto. Este podemos pensar que está metido por acá, y en la práctica logramos una correspondencia entre un valor experimental y un valor teórico, que nos da una cierta confianza, no total, de que el modelo que estamos haciendo es un modelo que vale la pena. Pero esto se hizo muy elegante, sobre todo cuando calculamos el caso del de 9 y el caso del de 13. Las reglas dicen que el de 13 debe ser un semiconductor y el de 9 debe ser conductor. ¿Qué ocurre con estos en la medida que aumentan? Digamos, en el momento en que este aumenta, que el de 9 aumenta, los máximos que cuando era cortico están aquí, o aquí, empiezan, este máximo sobre todo empieza a crecer, 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 y se convierte en un máximo predominante, cuando ya tiene 20 unidades, es un nanotubo largo. Las densidades de estados también se comportan de una forma parecida, lo que pasa es que no hay una variación grande entre las densidades de estados en la medida que se va haciendo más largo el nanotubo. ¿Qué pasa con el de 13? En el de 13 no pasa eso. En el de 13 los máximos siguen siendo muy parecidos, los comportamientos siguen siendo muy parecidos todo el tiempo, a pesar de que usted aumente la distancia. Si usted hace extrapolaciones a una longitud infinita, le resulta que el de 9 a longitud infinita se le convierte en algo que se excita hasta con radiación infrarroja. Y el de 13, no, el de 13 se mantiene sin variar los máximos. Por lo tanto, descubrimos que con esta aproximación también tenemos una herramienta relativamente poderosa para predecir las propiedades de sistemas como los nanotubos, muy grandes, muy grandes. Los clústeres de fulerenos en realidad fueron un descubrimiento. Dense cuenta de que calcular este clúster de fulerenos con funciones cuánticas, eso es un trabajito. Ahí hay 14 moléculas, 13 moléculas de fulerenos. Sin embargo, pudimos, gracias a la simplicidad de nuestros Hamiltonianos y a las posibilidades de cálculo, pudimos calcular los mismos parejitas de fulerenos que el clúster de 13 moléculas de fulerenos. Los comportamientos fueron muy buenos. Nosotros comparamos nuestro método, que es el de la raya negra, con otros métodos teóricos, el TDFT, SNDOS, que son los de las demás rayas. El experimental es el rojo este, el experimental en hexano es el rojo. Y ven que un solo fulereno, nosotros podemos reproducirlo y los demás métodos no los reproducirlo. Este máximo no está tan bien, pero bueno, estos dos están muy bien y los de mínima también están muy bien. La parte de mínima energía también tiene un comportamiento muy bueno. Como las bandas de más pequeña energía cambian en la medida que usted va separando dos moléculas de fulerenos. Lo mismo con los clústeres y demás. No quiero aburrirlos con esto. Quiero solamente terminar con la aventura de la rhodopsina, que es la aventura de la visión. ¿Qué cosa es la rhodopsina? La rhodopsina es la proteína que vive en las membranas, que está en las membranas de nuestras células nerviosas de la retina. Es una proteína que fija selectivamente retinal. Retinal es un aldeído derivado de la vitamina A. Los humanos no podemos sintetizarlo, los humanos tenemos que comerlo, comiendo zanahoria, cualquier vegetal coloreado. Y el retinal es la clave, es el único cromóforo que existe en el ojo. Lo asombroso y maravilloso es que nosotros podemos ver tres colores más uno, con un solo cromóforo. Y es porque la rhodopsina, que es la proteína donde el retinal se fija, conforma al retinal de forma tal de que casi lo sintoniza para ver las diferentes longitudes de onda. Este proceso ya está bastante bien conocido. Para cualquier químico está bien claro que esta molécula, que es el 11-6 retinal, que es el hombre, es el que le toca. Esto es una especie de sintonizador. Eso usted lo mueve así y va a absorber en el verde, lo mueve para acá, lo va a absorber en el azul, lo mueve un poquito más para allá, absorbe en el rojo. ¿Por qué? Porque es un dieno cuyo nivel de conjugación va a decidir en la frecuencia en que va a absorber. Y la naturaleza lo selecciona así y selecciona el sitio donde ese dieno se fija en la rhodopsina de forma tal de que nosotros tengamos tres o cuatro rhodopsinas diferentes en nuestros ojos. Cada una de ellas lanza una señal diferente en dependencia del fotón que la exitó al cerebro y en el cerebro componemos esta hermosa imagen que estamos viendo todos con nuestros ojos. En la práctica, de lo que recibimos en el ojo a lo que hay realmente, hay un buen trecho. Todo se procesa en la computadora cerebral. Este señor, por supuesto, calcularlo y calcular que eso de que absorben la frecuencia que tiene que dar es un momento de felicidad, particularmente para mí fue un momento de felicidad obtener un buen resultado en esto. Esto es una visión de cómo está el retinal en la rhodopsina. Y lo que nosotros logramos fue calcular el sistema voy a adelantar un poquito el sistema completo con nuestros hamiltonianos lo calculamos de la forma más, digamos, segura para uno darse cuenta de que no está cometiendo un error o engañando a los demás. Y es que le pedimos a un grupo de especialistas muy destacados en esto, que trabajan en el EPFL de Lausana que nos dieran la geometría mejor que ellos tenían de la rhodopsina. A los profesores Redisberger de Lausana y una de sus colaboradoras, la profesora Uterrol Rerich de allá, se nos apareció con una geometría. Y nosotros teníamos el hamiltoniano. Bueno, les tengo que decir que uno de los momentos más felices de mi vida fue aplicar ese hamiltoniano a esa geometría que no tenía nada que ver una con la otra y dio que el máximo teórico es muy parecido al máximo experimental de 500 nanómetros que es el de esa geometría cuando usted está en la... hay dos tipos de rhodopsina una que está en los bastones o en los conos que son las que reciben un cuanto de luz y es blanco o negro y otras que son las que dan los tres colores por eso les decía que son tres más uno. Esta es la del blanco o negro y esa geometría que nos dieron es la teórica del blanco o negro y nosotros aplicamos teóricamente un hamiltoniano y dio. Por supuesto, lo elegante del asunto está en cómo aparecieron los términos de column intercambio. Resulta que hay en todas las transiciones que puedan ocurrir cada vez que un fotón incide en nuestro ojo existen una serie de transiciones que si este modelo es correcto están completamente deslocalizadas particularmente esta dio que era una transferencia de carga de un glutamato cercano al estado excitado del retinal o sea, que con un CE naturalmente muy bajito y también dieron algunas transiciones que están localizadas en los glutamatos por ejemplo, esta 629 en la histidina o sea, que tenemos también una herramienta que nos permite ver qué pasa en un sitio biológico tan complejo como este para la reproducción de los valores experimentales. Esto se acabó nosotros le debemos el trabajo a toda esta gente a mucha más gente en realidad hemos tenido muchos soportes, muchos apoyos el último, el más reciente bueno, fue este del Grupo Santander pero bueno, sobre todo hay que decir que nuestra universidad ha sido la principal sostenedora de nuestro trabajo y que gracias a todo lo demás se ha producido y además que es un trabajo de mucha gente aquí como ustedes verán hay muchos autores en letras mayores están los principales protagonistas están a Lilian Montero está José Manuel García de la Vega que son particularmente los principales protagonistas habría que decir también que la parte de los nanotubos participó muy destacadamente Eduardo Menéndez bueno, eso es todo muchas gracias Cuba es un país muy mezclado muy mezclado muy mezclado en cultura muy mezclado en etnia si podemos hablar de mezcla de etnia porque eso no tiene sentido y tuvimos un pintor que nos representó de una forma magistral particularmente este cuadro se llama La Jungla no está en Cuba pertenece al Museo de Arte Moderno de Nueva York se lo vendió en el año 44 por 300 dólares ese museo creo que a estas alturas debe costar un poquito más y se puede decir que es uno de los cuadros más representativos de la nación cubana por lo que significa de mezcla por lo que significa de ritos ancestrales presentes en la cultura cubana y me gustó mucho para ilustrar esto muchas gracias gracias